Me dicen K-I-L-L-A Me conocen por jugar en los ritmos que es muy poco en escuchar Por ser ese molesto que pierdes al time Haciendo lo que quiere porque quiere disfrutar Esa es mi vida loco Yo busco hacer más music buscando estar menos loco Es que mi mundo está cada vez más roto Y no encontré motivo para no armar mi otro Disfruto tanto haciendo esto Me llenan tantas vidas que a veces no lo creo Me gusta tanto sincerarme en mis textos Que me callo cara a cara y solo me río por dentro Y algunos se los come el ego Yo entiendo a esas personas solo no buscan ser menos Aprendí que somos iguales nadie nunca es más que el reto Por eso soy más libre que nunca Estoy viviendo el día a día como si no hubiera otro Quizá por eso me juzgan será verdad Y si me equivoco creo que eso no podré saberlo nunca Porque esa no es mi prioridad Porque si no lo hacemos nosotros no lo hace nadie Por si se atreve a preguntar Si no lo hacemos nosotros no lo hace nadie Por si se atreve a preguntar Es la K-R-R-P-A-R-R-S-K-M Mandarin El Rekord nigga You know what I'm saying You, you, you